Y seguimos cantando, a todos los amigos, estoy aquí Estoy aquí, mirando todo, mirando para el corazón, que se ha venido a fondo Estoy aquí, cantando esta canción, la gente está te hablando, el canto es para vos Ya ven, la noche nos estén, con todos sus hijos, mirando para el corazón Aguando a la sanidad, los caucas son de hernia, piensa en nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos, sé que muere el antón, como me muero yo Estoy aquí, ansioso por desayunar, ansioso por amar, con toda mi corazón Seguimos, 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 enganchando más ritmo, para que se busquen los sábados de ahora A distirse, a distirse mis paisanos, y que se escuche el vincular de las escuelas Vamos, vamos todos, todos, todos Esto es la fiesta grande de todos los bichantes, vamos A disto, Juan Cássio, no se lo ocupe Vamos La bichana A suerte, los cargos, los cargos, la suerte arriba A los amigos de Misiones, vamos A los amigos de Santa Fe, en el río, vamos A la gente, vamos a llevar A la gente, vamos A la gente, vamos ¡Gracias! 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 ¡Y eso es la mugáil que se escuche! ¡Arriba, todo, quiche de guía! ¡Arriba de una traba! Llegando el domingo le vuelvo la cara Fuiste a nuestro nido, supimos pasar Y hace el puentecito que fuera un techo De un juramento con dulce que vivió el amor y lejos Al rondo, aliento, fue el gallo y no llorando Donde contigo tenía soñado Cuando entre mi brazo, dichosa de ser Ángel del alma, te pudo mi vida, no tendría bien Recuerdo amor mío, la rondo, aliento Usando a cantar, yo lo sé Hasta recita de un desastre Y mi vida, mi vida, nació su beso Aquel puentecito, un cliente en la nulada De perjuicio, su amor, y no suena Y cuando me amaba, volante el sol Duraba un mundo, me quedo amor Y seguido, seguido Y seguido, seguido La fuerza después de plata No está muerto el chamabén No está muerto el chamabén Estas notas son soñosas, son suspiros de nostalgia Son orgullos de la cerda de Navidad y Aguaretén Y hay requiebros amorosos en mi firma y guaraniana En mi danza provinciana Que se llama chamabén No está muerto el chamabén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!